¿Cómo va a caer este día? Pero bien te cabe, bien te cabe. Por un capricho tuyo, hoy tengo que perderte. Hoy es lo que voy a hacer, así lo quito Dios. Me duele con el odio tener que aborrecerme, pero ese fue el sentido que no soco a los dos. Hoy es lo que voy a hacer, así lo que voy a hacer. Hoy es lo que voy a hacer, así lo que voy a hacer. Hoy es lo que voy a hacer, así lo que voy a hacer, así lo que voy a hacer. Ya va a ser muy difícil volver a comprenderlo. Salirte con la tuya y unirte con mi corazón Yo sé que en tu conciencia llegué el remordimiento Y aquel día que te pise Y no volverá Te trataré Te buscaré en las cantinas un consuelo a mi dolor Un tiempo Andas por ahí osando la derrota de mi amor